Música A ver, ¿quién sabe de dónde venimos? ¿De la comarca? ¿Y esto qué es? ¿De la comarca? ¿Esto quién lo ha hecho? Nosotros No me digáis, vosotros lo habéis hecho No me lo creo, que está muy bien hecho ¿No habrán sido los mayores? No Acabar el año, la Navidad, para nosotros repartiendo regalos y premiando la participación y además este año el compromiso con el reciclaje porque los ganadores han reciclado mucho en sus costales es una maravilla y apoyar a la escuela rural trayendo juegos, sorpresas, material y ilusión es la mejor forma para nosotros de poner la guinda a este año 2023 Pues con mucha ilusión porque no lo esperábamos para nada la verdad que participamos en el concurso nos llegó la idea y dijimos, venga, que nos animamos y lo presentamos como un trabajo de plástica de trabajar con ellos lo que hemos puesto en el Papá Noel reciclaje, reutilizar materiales y demás y cuando nos llamaron con la noticia que hemos ganado bueno, fue espectacular y ellos están como locos y nuestro objetivo es enseñarles a pensar también igual que les traigo libros sin letras y también es un libro pues les he traído alimentos les propuse esta idea para que vean que no solo se cocina que podemos hacer otras cosas y darle un segundo uso ¿Qué te parecen los premios que han recibido los más pequeños? Bueno, están contentísimos me parecen increíbles nos esperábamos tantísimo y están, bueno, contentísimos la verdad que muy contentos Martín, ¿qué te ha parecido la cesta de regalos que has recibido por las postales navideñas? Súper bien Yo contentísimo de lo que he ganado el concurso también con todos mis compañeros de clase y lo he pasado muy bien ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues colaborar con todos y el premio ¿Cuál de esos premios es el que más te ha gustado? ¿El material escolar o qué? Bueno, todo Sofía, ¿cómo has recibido estos premios hoy? Porque hemos hecho un Papá Noel y hemos ganado ¿Y te ha gustado participar en el concurso? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los colores y los rotuladores ¿Y qué te ha parecido emplear material de reciclaje? Bien ¿Cuál es el premio que más te ha gustado? El quién es quién Ángel, ¿ya te has puesto alguno de los premios que has recibido? ¿Qué te han parecido? Bien ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las cosas extraescolares ¿Sí? ¿Como qué? Como los subrayadores ¿Y te ha gustado participar en este concurso? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo Hola Inés, ¿cuál es el premio que más te ha gustado? No lo sé Lo que más me ha gustado entre tal Son las cajas y los regalos ¿Y te has esforzado mucho para hacer los Papá Noel ganadores? Sí ¿Sí? ¿Cómo los has hecho? El color carne lo hice con tiza y sal Anda, ¿y qué otros elementos has utilizado? Lana, una chapa de bebida Chía y arroz y lana Y hoy ha sido un día muy especial con estos premios aquí en el colegio Sí, y cantando villancicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!